Un popurría en los buenos corridos de casa Y esto es el 5-5 mi compa Y puro estilo explosivo ¡Vamos! Yo no sé cuándo ni dónde voy a dejar este mundo Pero de qué vamos a irnos De eso yo no lo dudo Y se apresuran mi muerte Rafa la sabe seguro La gente que me acompaña No le gusta alegar Aquí se amarran cortito En breve en pisote dan Por Arbandi se preocupan Acuariados siempre están Y es el cachorrín Uno nace con estrellas Otros nacen estrellanos Al joven de este corrido Su estrella siempre ha brillado Donde quiera que se para Es un hombre respetado Si herida en pocas palabras Así siempre ha sido él Mucha suerte en los amores Y en el negocio también Por eso es muy querido Por gente de alto nivel Tu vicio son las mujeres Imposible de quitar Que cante estilo explosivo Corridos para tomar Que toquen cena la banda Y también Y también Cierro el chacal El pescado Adelante un adelante Aquí siete reportando Todo marcha 110 Y abrigo todos en cargo Usted síganle tranquilo Y aquí todo está en mis manos Una revé muy bonita Se bajaba por la espalda Y en una ran revésita Por la línea se paseaba Y allá por la libertad Y el pueblo se le miraba Todo marcha 110 Todo el tiempo reportaba Y el uno le contestaba Hoy va a ser la desvelada Repare las de Bucana Y también de la La Habana No me pregunten que soy Y menos en que trabajo Pero ponganme una prueba Para que vean si me rajo El que sea yo se le nota No ocupa tanto relajo El diablo traigo en las penas Por eso a todo le atono No tengo miedo Me gusta Tener cerquita es el toro No me importa que sea bravo De dos pantanas lo dono Me encanta ver raspagueando Mi lindo cuerno de chivo Para mí es lo más grandioso Y bonito que he vivido Me siento muy orgulloso Cuando lo traigo con mi tú En mi nombre no sé nada Hace tiempo lo perdí Me apodó hace poquito Ahora ya en China lo oí Me contaron que es un santo Pero no se los creí No se los creí Gracias por ver el video.